La flagrancia se convirtió en un método para darle un trámite rápido a ciertas situaciones delictivas que se producen en Pérez Celedón. La jueza Marjorie Navarro explicó la importancia de esta forma de justicia. En donde hemos estado haciendo grandes esfuerzos, incluso trayendo planes pilotos a la zona de Pérez Celedón, para poder aumentar el circulante flagrancia, que es muy importante para los que no conocen el término, flagrancia se utiliza para los delitos cometidos o que son en el momento observados por algunas personas, cuando hay detenciones de manera inmediata, cuando hay detenciones con personas muy poco tiempo después de la comisión de los hechos ilícitos y también cuando portan evidencias importantes para la resolución de los procesos, entonces inmediatamente los trasladan a la Fiscalía de Flagrancia. Lo más importante de la flagrancia es la forma rápida que se atienden las situaciones y cómo se puede dar una resolución en menos de dos semanas. Es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento expedito que dura aproximadamente 15 días hábiles, que es lo que establece la ley y durante esos periodos nosotros hacemos todo lo que es la parte procesal, hasta el juicio y se dictan las sentencias respectivas. Desde la instauración de este departamento en los tribunales generaleños, se vienen aplicando algunos planes piloto, que vienen a colaborar con la labor que se realiza. Nosotros estamos trabajando con el Plan Nacional de Justicia Restaurativa, que también se está aplicando en lo que es flagrancia, acá en Pérez Celedón, no solo en el ordinario, sino también en los procesos de flagrancia. Y también hemos hecho convenios, por ejemplo, con el Laboratorio de Ciencias Forenses, para poder tramitar expedientes como los de psicotrópicos, que son delitos cometidos en flagrancia, pero que a veces no se pueden tramitar en este tipo de procesos expeditos por las pericias forenses que se requieren en cuanto a la droga. Nosotros, acá a nivel de Pérez Celedón, en pocos de los tribunales que se ha logrado hacer ese convenio, entonces también estamos tramitando lo que son los delitos de infracción a la ley de psicotrópicos, siempre que no sea crimen organizado. La conducción temeraria es uno de los aspectos que se atienden con frecuencia en el Valle del General. En las conducciones temerarias, sí estaríamos nosotros tramitando bastantes conducciones temerarias acá en Pérez Celedón. En cuanto a lesiones culposas y homicidios culposos, no podemos tramitarlos porque son investigaciones que requieren mucho tiempo, muchas pericias y se van a tardar obviamente más el plazo que nosotros tenemos para hacer el trámite, pero lo que son conducciones temerarias sí las estamos tramitando. Una fórmula rápida para garantizar una justicia pronta en Pérez Celedón.